¿Qué pasa con el diputado Javier David? Tiene la palabra el diputado Javier David. Gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete, la verdad que no voy a ahondar en un análisis de la crisis por la que atravesamos y su gravedad, creo que todos conocemos, más allá de la percepción de cada uno. Y creo además que más allá de la mayor o menor herencia de los eventos internacionales, de cuestiones de fuerza mayor como puede haber sido la sequía del campo, hay que reconocer que hubo errores cometidos, que hubo mala praxis en muchos sectores, que hubieron malos diagnósticos, y que muchas veces nos basamos, o uno siente que el gobierno se basa en postulados, a veces hasta antiguos, como verdades reveladas que se pueden aplicar en todo contexto. Y yo recién lo escuchaba, y una de las preguntas era si había un cambio de rumbo en virtud de lo que pasó en estos tres años. Y lo escuchaba ratificar, hace un ratito no más, la profundización de ese rumbo y de ese modelo. Y me parece que hay un error ahí. Me parece que no es lo mismo los postulados que se usaban por ahí en el año 2016 o a principios del 2017 sobre cómo salir o cómo avanzar en materia de administración del Estado y lo que estamos pasando hoy. Le voy a poner algunos ejemplos. El tema combustible. No es normal que suban los combustibles todas las semanas. No sólo lo que se ha dicho acá por parte de muchos preopinantes de que a veces en el interior pagamos 10, 15% más de combustible. Yo tengo un proyecto de ley acá mirando desde el lado del consumidor y no desde el lado de la petrolera. Pero, digo, no es normal. No es un momento en donde podemos decir a las petroleras o a las generadoras de energía eléctrica hagan el esfuerzo ustedes un ratito, seis meses, un año, y no le carguemos a la gente todo el tiempo la suba o no del valor del petróleo o cualquiera de los costos internos que tengan. Me parece que es momento. Entonces, quizás en otro contexto, el postulado de acompañar las uvas en virtud de determinados costos de cada una de las materias primas pueda ser algo razonable. No lo es hoy. Me parece que hay que animarse a cambiar eso. Obra pública, el fondo de la soja, más allá de su fuente de financiamiento, tenía dos grandes ventajas. La primera era que eran automáticos. Ningún intendente. De cualquier pueblo del interior del país tenía que venir a rogarle ni al presidente, ni al ministro Frigerio, ni a nadie, ni a sacarse un millón de fotos como algún intendente que conocemos para poder recibir los fondos. Le llegaban automáticamente. Y se usaban rápidamente en llegar al bolsillo de la gente porque ese intendente hacía una obra de cuatro meses, de cordón, de agua, y rápidamente pagaba jornales. Esto fue eliminado. Por otro lado, usted informa que el Ministerio de Transporte remitió para el Paseo del Bajo aquí en la ciudad de Buenos Aires 5.000 millones y que todavía va a mandar 2.000 millones más. Para que tengamos en cuenta lo que estamos hablando, le eliminamos a todos los intendentes del país que se compensó estos cuatro meses con un fondo nuevo de 4.000 millones de pesos y por otro lado se le dio a la ciudad de Buenos Aires 7.000 o se le va a terminar dando 7.000 millones de pesos para una obra acá. ¿Qué es más importante para salir de la recesión en todo el país? No tenga duda que es más importante esa obra pública que genera mano de obra rápida, que no utiliza por ahí tanta maquinaria, que no paga los costos asociados que tienen muchas de las grandes obras de infraestructura, aunque comparto que por ahí en otro contexto la Argentina claramente necesita esas grandes obras. Pero no es este el momento, esta es una de las cosas que quería plantearle, creo que hay que cambiar ese rumbo en la Argentina. Quiero hacerle algunas pequeñas preguntas, si me da un minuto y medio más. Ratificar lo que decía mi compañero Andrés Soto en relación al Procrear, pero agregar dos cosas. En Salta hay 440 viviendas sin entregar hace un año. De gente que salió sorteada en el Procrear. Pero además hay una cuestión increíble. El otro día, el día 18 de septiembre, se publica en el diario Clarín una nota diciendo que en Mendoza, Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires se estaban adjudicando obras a una tasa del 3,5 más UBA, del banco hipotecario. A la gente de Salta le están pidiendo más de 7% de tasa. Yo no sé por qué hay diferencia. Será porque son distintos bancos. Pero me parece que el gobierno no puede, en algo que es social, como es el acceso a la primera vivienda que se hace a través del Procrear, tener esta diferencia. Casi el doble de tasa entre alguien que vive en la provincia de Buenos Aires y alguien que accede al mismo programa en la provincia de Salta. El tema igualar salud, en Salta se deben hasta 7 meses a prestadores de servicio de igualar salud que se hacen cargo de prestar servicio a personas con discapacidad, enfermería, fisioterapia, transporte, etc. Le pido por favor que revés esa situación porque la verdad es que no puede esa gente tolerar una deuda tan grande. Por último, dos preguntas concretas. La primera, tengo dos casos de jubilaciones docentes suspendidas o que le dijeron que había una orden de no entregar o de no adjudicar más jubilaciones por 90 días, si esto es cierto o no. Y la segunda, y vinculada al subsidio de transporte que ahora se va a eliminar y que se va a trasladar a las provincias, si ustedes tienen pensado seguir subsidiando el transporte entre la provincia de Buenos Aires y la capital federal, tanto en trenes como en colectivos, de lo que tiene que ver con el área metropolitana. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado.